Como lo estás viendo ya está disponible la última skin en colaboración de Kongi Godzilla Y precisamente es Godzilla Que wow, me sorprendió mucho porque cuando yo la vi filtrado la verdad es que no me convencía mucho esta skin Cuando me decían en los comentarios como No, la mejor es Godzilla Cuando subí el video de Shimo pues la verdad es que yo no me lo creía mucho eh Pero debo decir que me sorprendió muchísimo ahorita que la estoy viendo en persona Es una locura de skin la verdad Bueno aprovechando vamos a hacerle un pequeño análisis al skin La verdad es que es una skin que me gusta porque su aspecto es oscuro A mi me gustan un poco más skins de este estilo Y sobre todo el efecto de los ojos así como más, no sé, demoníaco hasta cierto punto Me gusta mucho porque se ve un poco más seria, se ve un poco más enojona Y los colores que tienen en la espalda un poco más rosas, más intensos Además de la estela me gusta mucho Además te incluye una HMR9 que la verdad es que el diseño se ve bastante bien Sobre todo estos aspectos rosas como puedes ver van a brillar en la oscuridad Pero la verdad es que algunos accesorios si los vas a tener que cambiar Al menos con la clase que yo uso El aspecto de arma le vas a tener que quitar la boca de cañón, el cañón, el acople vertical y la mira Lo único que se va a quedar igual es el cargador Así que el aspecto si va a cambiar También te incluye un proyecto para el Lombo Que como ya sabes este sniper pues no está tan mal pero no es de los mejores Y también incluye este efecto que brilla en la oscuridad de esas partes azules En cuanto a los accesorios la verdad es que no me parecen tan malos De hecho este arma la puedes llegar a usar como una DMR2 Pero requiere mucha habilidad Ambos proyectos incluyen estas trazadoras que se ven excelentes La verdad es que es una de las mejores trazadoras que he visto Me gusta mucho este estilo donde desintegran a las personas O las convierten como en esqueletos La verdad es que están geniales Pero esos efectos no solamente se quedan ahí Sino que también tenemos una granada Que tiene este efecto que me encantó La verdad es que se ve muy bien, es como lanzar una bomba nuclear Que si te preguntas cuál de las granadas te tienes que equipar en este aspecto Si no recuerdo mal es esta Solamente que como acaban de sacar el lote aún no se actualiza Y no aparece Obviamente también nos incluye un remate que es uno de los mejores que he visto actualmente en el juego Aunque la verdad no sé decidirme si entre este El de Kong o el de Shimo La verdad es que los tres son muy buenos Y ya como extras nos incluye un adhesivo grande Una pantalla de carga Y por último este emblema que también me gusta mucho De todos los emblemas que han metido de las skins de Kong y Godzilla Este ha sido mi favorito Por cierto esta skin también es reactiva Este es su aspecto final Pero obviamente lo que va cambiando es que va sacando más rayos de los ojos Va sacando más estelas de atrás y todo eso En mi opinión yo si te recomendaría que compres esta skin siempre cuando te sobre dinero Porque si estás pensando en comprar alguna otra A mi me gustó un poquito más la de Shimo Sobre todo por las armas que trae La de Kong la compraría por el remate Y en mi opinión esta sería la que dejaría en último lugar Pero bueno ya hablaremos de ella en otro video Antes de terminar recuerda que si compras los cuatro lotes de la colaboración Que yo no te recomiendo para nada Te van a dar este aspecto para el cuchillo Que no vale la pena Nadie usa los cuchillos Así que yo no te recomiendo que lo hagas Porque te vas a gastar casi 100 dólares en estos paquetes Si yo te puedo recomendar algo Compra una máximo dos Pero no pases de ahí Pero bueno solamente quería hacerte este video Para que pudieras tener una mejor idea de que skin comprar Y si es que esta vale la pena específicamente la de Godzilla Y si te ayudé comparte este video con cualquiera de tus amigos Que también está intentando tomar una decisión A ver si le puedo ayudar también a él Y nos vemos en los siguientes videos